No se vayan a lastimar ¿Crees que están jugando los baños? No se vayan a perder Una bolsa y... ¡No se vayan a perder! ¡Vamos! ¡Venga venga papi! ¡Venga venga papi! Yo voy a jugar lo más limpio posible por favor Para que no se vayan a lastimar Si quieran usar los baños Están aquí al lado derecho Hay dos baños Uno adentro y uno a la... Para que no... Si los usan hay que no echarles de la manera Más limpia posible Para no metemos en problemas Por favor ¡Venga la banda! ¡Venga abajo! ¡Venga abajo! ¡Venga abajo! Ya está bien apagado ¡Vale! ¡Valta! ¡Échale! Necesario lleva cuatro pantas del equipo de Grusto. Recuerden que no hay reposición. ¡Échale, pelón! ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale, Chico! Canasta de Casimiro ahí del equipo de Krusto Devante la mano al que te da falta por favor El número 7 Casimiro del equipo de Krusto lleva 3 fountas acumulativas personales Que se vayan preparando los siguientes encuentros El siguiente encuentro sería entre el equipo de Ruffins y el equipo de los Kings de Guerrero Hay árbitros, el número 30 del equipo de Krusto lleva 5 fountas personales Por favor Ahí está, los 5 primero 1,30 va por ahora Lleva 5 fountas personales ¿Tambale? Eso te lo vamos a ahogar No, no está arriba No, no está arriba No, no está arriba No, sí Ya está arriba Ya está arriba Ya está arriba No, no, no 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 ¿Perdieron? Lo ganaron Después del siguiente encuentro entre Ruffins y los Kings Seguimos con Hidalgo y el equipo Los Ángeles para que se vayan preparando No, no No, no No, no No, no No, no Ahí está Levanta la mano Levanta la mano Ahí Falta 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 Sácala, sácala Chito Sácala La ¡Colenta La 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 ¡Vamos! 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 ¡Levanta la mano! Después de los siguientes dos encuentros anunciados continuamos con Shabo Meppa y... Resistencia váyanse preparando porque al parecer no están los dos, otros dos equipos pasaría automáticamente dos partidos seguidos ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Pasamos! ¡Vamos! 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 30 segundos de juego Terminado árbitro Score 27 favoreciendo a las águilas La ciudad de Guadalajara ¡Hola! 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 ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Continuamos con el partido 9 entre Ruffin y 15. Se van a ir preparando No, no, no. Escuela. Hablan por la espalda pero nunca dice nada, no hablan por nada. Hasta el momento 31.9 favoreciendo a las águilas. En 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 el momento 31.9 favoreciendo a las águilas. ¡Vamos! 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 ¡Ya empezó a subir! ¡Ahí está, vamos! ¡Vamos! ¡Sola! ¡Sola, sola! Tienes que ver con esto. ¡Mierda! Me voy a chalecer acá. ¡Toma mi culo! ¡Toma mi culo! ¡Vámonos! ¡Tamares! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, mi amaro! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me ayudan a tenis. Y el no trabaja sin China. ¡Suscríbete! Recuerden que se ajusta que no hay posición ¡Espera! ¡Espera! ¡700! ¡Ahí está! ¡Rani! ¡Yo! ¡La cámara se va a cortar! ¡Ah, sí! ¡Mira calidad! ¡Mira calidad! ¡Un minuto por jugar, señor! ¡El micrófono! ¡Ahí viene todo! ¡Los corneos! ¡Yo! ¡Más que no es en b-boy! ¡Es grabación así! ¡Mañana en b-boy! ¡Mira para arriba! ¡Mira para cuidar! Check out Timu's new fall arrivals For only $8.33 You can elevate your world with this edgy jacket It comes in extended sizes From small to two at still large And they've been sold over 1,000 times from team The next match is going to be prepared Ruffin against Kings de Guerrero When we finish that match We continue with Hidalgo And the Angels of Charlie, I think Time is finished K to the field Kings de Guerrero